Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 inicia hablando de un polémico artículo, un proyecto de ley propuesto por el ministro de Defensa para modificar el código penal, el cual buscaría castigar con penas de prisión entre tres y cinco años a todos aquellos que obstruyan vías públicas sin permiso. El que incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte irían a prisión si el Congreso lo aprueba. ¿Se va a criminalizar la protesta social en Colombia? Debate esta noche en 360. Y también hablaremos en nuestro segundo bloque de acerca de lo que será otro proyecto de ley que busca degradar a los oficiales de la Fuerza Pública y a las Fuerzas Armadas que hayan cometido o hayan sido ascendidos por el Congreso y resultarán culpables por conductas penales o disciplinarias. El proyecto de la degradación militar y policial ya pasó en el Senado y sólo le resta la aprobación en la Cámara de Representantes para que los altos oficiales condenados pierdan sus ascensos, sus condecoraciones, uniformes y hasta asignaciones salariales. La gran pregunta es, ¿deben ser degradados los oficiales que cometan crímenes? Debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida a esta noche en 360 a Alfredo Rangel, a Armando Novoa, al congresista Germán Navastalero y también en minutos al congresista Telésforo Pedraza. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación, es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a Sam por la invitación. Mire, vamos al grano, congresista Navastalero. Ese proyecto, el 091 de 2013, presentado en la Cámara de Representantes y publicado además en la Gaceta Oficial el día 16 del mes de septiembre, donde se habla de todo lo que yo estaba diciendo en la introducción. ¿A usted cómo le parece? Bueno, yo conocí con sorpresa este proyecto el jueves pasado, cuando me llegó y me puse a mirarlo y pues quedé aterrado. Aterrado porque es una regresión en materia democrática. Yo no sé quién le copió a quién, porque curiosamente en este momento en España se está debatiendo una reforma al Código Penal y dentro de las cosas que quieren incorporar al Código Penal es la criminalización de la protesta popular, llegando a exalutos con huesos. Si usted por internet, por un Twitter, acompaña una marcha de esas que hacen los estudiantes o los que pierden la vivienda hoy en día en España, eso es suficiente para que usted se haga, quedó a carcelazo. Yo no sé si fue que el doctor Pinson fue a España y les copió o de allá les soplaron, pero a mí me parece tentatorio criminalizar la protesta popular. Vamos a debatir. Fredo, bienvenido y qué gusto. Muchas gracias. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que el proyecto tiene una buena intención, que es la de separar, distinguir entre lo que es una protesta social que no se está criminalizando y actos colaterales, por decirlo así, en los que pueden degenerar esas protestas. Es decir, el vandalismo, el cierre de carreteras, de caminos, impedir la libre locomoción de las personas, atentar contra esa locomoción, transporte de alimentos, de medicinas, de enfermos en las ambulancias que ha sucedido. Me parece que eso hay que hacerlo. Ahora, el gobierno ya había aprobado, a comienzo de esta legislatura, una ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, que castigaba esas conductas. Lo que a mí me preocupa es que este gobierno, después de haber sido absolutamente incapaz de evitar esas protestas sociales que hemos vivido recientemente, las protestas campesinas, en todo el movimiento del sector rural, evitarlos por la vía de la concertación, de la negociación, por la vía política, dialogada, etcétera, no pudo controlar esa protesta, se le salió de las manos, eso degeneró en toda suerte de actos vandálicos, de cierre de caminos, de interrupción de las carreteras, etcétera, y posteriormente no pudo tampoco aplicar las leyes que había. Y ahora, ante su impotencia, doble impotencia, de no poder concertar esas expresiones populares y no poder castigar los desmanes, entonces nos sale con una ley aún más dura que la anterior que no se pudo aplicar. Es decir, el gobierno creo que está, es un gobierno impotente que cree que mostrando los dientes va a evitar las futuras protestas, cuando la verdad es que se ha mostrado también absolutamente impotente de aplicar las leyes ya existentes. El remedio no es endurecer las penas, sino por lo menos que demuestre que puede aplicar lo que ya hay. Vamos a debatirlo. Armando, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? Porque, mire, yo quiero ir agregándole, esto leyéndolo, artículo 353A, habla de lo siguiente. Obstrucción de vías públicas que afecten al orden público. El que incite, dirige, participe, constriñe, proporciona los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, vías, infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el derecho al trabajo. Mejor dicho, esto puede irse para cualquiera de los campesinos que vuelvan a salir a la calle a hacer paro. Es así de simple. ¿Usted cómo ve la medida? Me parece que es un proyecto de ley absolutamente desafortunado que muestra el doble lenguaje que maneja el gobierno. Porque, como usted observa, el proyecto viene después de que se han producido en el país decenas de marchas, sobre todo de las marchas campesinas, pero también no solamente las campesinas, las movilizaciones de los maestros, de los profesionales, las marchas en favor de la salud, de los estudiantes. Y el gobierno, que públicamente ha dicho que respeta la protesta social, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución a través de su ministro de Defensa, lo cual llama mucho la atención, no lo hace el ministro del Interior, doctor Navas. ¿Debería ser ese ministerio? Pues eso es competencia directa de la cartera del Interior y de Justicia. ¿Justicia? El previo concepto, digo yo, del Consejo de Política Criminal, en donde está el defensor del pueblo, el fiscal, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, lo presenta directamente el ministro de Defensa, con el pretexto de que de esa manera va a proteger las marchas. Esa norma que usted acaba de leer tiene un ingrediente supremamente grave, y es que en la norma anterior se decía que el que incurriera en esas conductas a través de medios ilícitos, en la obstrucción de vías, en el bloqueo de la libertad de locomoción, le suprime la palabra medios ilícitos y deja lo que llamamos los abogados un tipo penal abierto y en blanco. De manera que si unos padres de familia con sus hijos salen a protestar a una vía pública y se obstruye el tráfico, tanto los mayores como los menores van a ser objeto de una sanción de pena privativa de la libertad aumentada. No, perdón, escúseme, los menores no, pero el hecho de que el padre vaya con el menor parece que se graba para él, no para el menor. Hay en otra parte de la ley, del proyecto, una norma que modifica el código de la infancia y de la adolescencia, que aumenta las penas y establece una pena privativa. Entonces, digamos, esto parece que hubiese sido redactado bajo la lógica de que todas las movilizaciones que tuvimos en el mes de septiembre y agosto se están judicializando en ese tipo de penal. En este proyecto, mire, muy interesante. Congresista, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su posición, su partida inicial en este debate? No, yo considero lo siguiente, Hassan, considero que nosotros, los colombianos, hemos, en medio de las dificultades, defendido siempre las libertades, el Estado de Derecho. No podemos enviar señales equívocas en el sentido de buscar restringir esas libertades en todas sus manifestaciones. Bueno, pues, los españoles acaban de pasar el año pasado de un proceso que fue el de los indignados, que estuvieron no sé cuántos días en la Plaza de Cibeles. Y, naturalmente, pues, el gobierno creo que a veces, pues, naturalmente, pues, yo creo que lo hacen mucho pensando en la responsabilidad del ministro de la carga que le ha correspondido a la fuerza pública, ¿sí? Porque, pues, estas cosas, digamos, lo que pasó, por ejemplo, en Bogotá es verdaderamente penoso. El tema del vandalismo. El tema del vandalismo, ¿sí? Pero me parece que con las leyes que hay hoy dentro de los códigos, me parece que el Estado puede divinamente abocar situaciones de esta naturaleza y no de pronto generar una controversia o enviar unas señales equívocas en relación con los derechos fundamentales que le corresponden a los ciudadanos como estas, que el derecho a la protesta, que tenemos todos los ciudadanos por cualesquiera que sea la situación que queramos hacer. Pero es que yo quiero hacer una observación. Es que, digamos, eso no es lo que dice el proyecto. El proyecto amplía el tipo penal, suprime la palabra del que incurren esas conductas por medios ilícitos, de manera que si usted apela a medios lícitos para hacer una manifestación pública en una calle de la ciudad que obstruya el tráfico, se hace acreedor a una pena privativa de la libertad hasta por cinco años. Eso no tiene nada que ver con la defensa de las libertades públicas. Esto al contrario, lo que hace es criminalizar. No, es que nadie le está diciendo eso. Yo no le estoy diciendo eso. No sé si usted entendió mal. No, usted lo acaba de decir. No, no, hombre, pero entienda lo que le dije. No, entienda usted lo que dice. No, es que yo lo que dije es que lo que nosotros... No, no, es que usted no me puede... Es que usted no me puede... Es que usted no me puede... Es que usted va a interpretar a otro... Porque si usted está parado en la calle... ¿Usted cómo me va a interpretar a mí? Y está gritando en la calle en favor de una protesta. ¿Usted cómo me va a interpretar? Le meten cinco años de jarte. ¿Quién le dijo eso? Si eso no es que finalizar la protesta aquí, lo acaba de decir. No, hombre. Eso es lo que dice el pueblo. Usted es un hombre inteligente para ser torpe. No, yo no lo digo. Torpe es usted que no me está interpretando bien y me está interrumpiendo. Entonces, todo tiene lo que tiene que oír es lo que yo dije aquí. Está votando en forma incondicional lo que le dice el Congreso. Usted no porque es que no es el constituyente del Estado. No, hombre, no me confunda. No me confunda usted. No lo estoy confundiendo. Yo lo que he dicho aquí es que no se ha errado enviar señales equivoca respecto de los derechos fundamentales que tenemos y que con la legislación que nosotros tenemos, pues, el gobierno... El proyecto hay que unirlo. No le estoy... Es que yo no le estoy refiriendo ni siquiera al proyecto. Pero estoy diciendo que con lo que hay es más que suficiente. ¿Usted por qué me tiene que decir? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Dígalo a su manera como usted quiera. Dígalo a su manera como usted quiera. Dígalo a su manera como usted quiera. Parte por parte. Pero yo creo que aquí hay que hacer una... A la constituyente del Estado, pero no a mí. No me vayan a decir a mí. Me parece que habría que hacer una precisión. Póngale. Es decir, cuando una manifestación es autorizada y la autoridad competente, pues, el alcalde o el que sea, autoriza a unas personas a marchar por una calle, pues, obviamente, que hay una interrupción del tráfico vehicular. Eso es lícito porque tiene un permiso. No puede ser castigado. En cambio, una interrupción del tráfico vehicular, que no tiene ningún permiso, pues, no hay ni medios lícitos ni ilícitos para hacer una interrupción no autorizada del tráfico vehicular. Entonces, yo no creo que aquí haya una intención, pues, de evitar de todas maneras y de todas las formas que haya manifestaciones autorizadas. Yo aquí le tengo un argumento y un congresista no bastale. Mire el argumento que dice. Dice, imagínese usted a los líderes de la Revolución Francesa pidiendo permiso con 72 horas de anticipación para manifestarse. Es decir, en un caso como este, la Revolución Francesa era una revolución. Aquí no estamos hablando de formalizar revoluciones, no estamos hablando de reglamentar las revoluciones. Aquí estamos hablando es de reglamentar la protesta social. Para que esa protesta social no inhiba los derechos legítimos de la gente a movilizarse. Esa es una contradicción en los términos, porque si es protesta social, pues, la protesta social se desarrolla por canales distintos a la reglamentación legal. Diego quiere la pausa y le doy la palabra de inmediato, porque está que se habla. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Ya no basta la brutalidad del ESMAD, ni las balas contra los pechos desnudos de los manifestantes. Ahora se pretende disuadir, amenazando con cárcel y premeditando, que van a incumplirle a la gente. Se prepara el terreno para aplastar a quienes insistan en movilizarse para exigir sus reivindicaciones. Estos son los asuntos que deberemos debatir en el punto 2 de la agenda, con la particularidad que las FARC levantarán su voz del lado de los derechos de los ciudadanos. Nos opondremos decididamente a que la gente de Ruana y Alpargata, a que la gente que labra la tierra, los barequeros del oro, los defensores del medio ambiente y de nuestras riquezas naturales sean arrollados sin piedad por la locomotora mineroenergética y la deshumanizada maquinaria del neoliberalismo. Colombia no puede permitir que al pueblo se le siga dando tratamiento de enemigo interno, desatando sobre él medidas como las contenidas en el proyecto 091 de 2013 de carácter fascistas presentadas por el ministro Juan Carlos Pinzón. Regresamos a 360, eso dice Pablo Catatumbo desde La Habana. No le gusta el proyecto, no le gusta que lo proponga el ministro de Defensa Pinzón. Curioso, los que más violan el código penal y los demás diciendo qué proyecto les gusta y qué no. Pero, ¿usted cómo lo ve? Hagamos tareas sobre este tema. El ideólogo de este artículo 353A fue Germán Vargas Lleras siendo ministro del Interior y de la Justicia. Él propuso al Congreso el que está actualmente vigente, que también comienza a criminalizar la protesta popular. ¿Qué pasa? Encuentran que había unos baches donde el inocente participante podía salirse, como lo dijo el doctor. Entonces, le quitan el término ilícito y lo dejan abierto. Dice, el que incite, dirija, participe, que no lo traía el anterior. Eso es un cheque en blanco. Por eso, entonces, a usted le basta ir a una marcha estridentil. Es que la Mane convocó la marcha. Por eso, observe lo curioso, observe lo curioso. Es solo yo de participar en esa marcha que termina llevándolo a usted a que te fruto parar el tráfico. Si usted es lo prendido ahí, se la van a aplicar. Porque ya no es origen ni medio ilícito. Y no simplemente que usted dirija o asuce. Basta que esté ahí. Si usted, por su correo, comienza a invitar a las personas a que vayan a esa marcha para protestarlo, esa ya es una participación de usted. Y puede entenderse. Si usted convoca, entonces. Con el término incitar. Tenemos que ir. Porque estábamos en la universidad. Tenemos que ir a protestar. Vámonos a protestar. Y salíamos a la calle. Yo recuerdo cuando Roda Espinilla, estábamos en el colegio en mayo. Salíamos. Vamos. Y salíamos todos los estudiantes. Vamos a hablar. Bueno, pues con este proyecto el día se va a decir. Contra la dictadura. Bajo la dictadura. Usted estaba muy joven, tal vez. Y nosotros sabíamos gritar. Los que tomábamos esa iniciativa en el colegio, entonces ya van a estar presos. Es que es una explosión de pueblo que hay que entender. Esto nunca se calcula. Eso, eso. A ver, pero déjeme usted un componente político. A ver, y se lo pregunto claramente. ¿Esto por qué surge? ¿O por qué nace? Nace precisamente porque acá hay unos acuerdos y unos acuerdos de pronto que no se van a cumplir y van a salir los campesos. Esto nació. Vieron todo porque vieron que la norma original pues no les permitía meter a todo uno a la cárcel. Y como este ministro de justicia de Frensa Minas y todo eso le gusta la cárcel. Dijo, no, se me están saliendo por acá y la acomoda acá. Usted lo ha dicho. Esto es previendo. Y lo sostengo. Si no le funciona al gobierno el acuerdo con los campesinos, con los estudiantes, ellos amenazaron por lo que vamos a protestar. Entonces con esto, ¿quién decide? Si protestan, tomen esto. ¿Eso es lo que está pasando? ¿O usted lo ve distinto? Yo sigo insistiendo que la normatividad que hay actualmente permite sin necesidad de generar más leyes que el gobierno maneje a través de los mecanismos que tiene que manejar sin necesidad de recurrir a nuevas iniciativas que simplemente lo que estamos mandando, como decía al inicio, son malos mensajes en materia del respeto a las libertades. Y yo creo que Colombia tiene que seguir todos los días fortaleciendo el ejercicio de sus libertades. ¿Cómo está planteado? No, como está planteado no, porque es que me parece que a base de leyes no se puede, digamos, resolver situaciones que el Estado muchas veces, por, bueno, por lo que usted quiera. Entonces deja acumular y hace que la gente finalmente como pasó hace poco. Nadie pensaba que los campesinos iban a hacer ellos por cuenta propia, ¿no? Semejante pues movilización. En 16 está Gamane anunciando que quiere salir a protestar. Los del Catatumbo, sabemos claramente qué pasó en el Catatumbo, han dicho que también volverían a salir si no se cumplen los acuerdos. Los campesinos han dicho, ese pacto donde no se cumpla, volvemos a salir. Esto no es ficticio, es una realidad. Hay una cosa que el doctor no me deja mentir. En el tiempo que llevaba usted y yo allá, yo nunca había visto un ministro de defensa que nos propusiera reforma al código penal, ministro de defensa, procedimiento penal, código de tránsito, código de infancia y medio ambiente. ¿Por qué? Son todos los temas. Pero a ver, a ver, pero él lo puede proponer, pero es que él le cumple todo lo que pide o... No, es que yo aprendí que el tema de justicia lo presenta o lo avala el ministro de justicia. En el caso de los menores, el que le corresponde. En el caso de Minas, el que le corresponde. Pero aquí él se metió en todos los campos. Entonces, hasta en legislación de... Digo, bueno, si es un superministro que nos cambien la ley, quiten la constitución y le hacemos caso a esto. Pero a mí me hubiera gustado que esto lo hubiese visto el ministro de justicia. ¿Usted ve que lo vio? ¿Eso está firmado por el ministro de justicia? No, no, no. ¿Usted ha firmado por el ministro del interior? ¿Hasta aquí? ¿Usted solo lo firmó el ministro de defensa? ¿Aquí hasta donde veo yo? ¿Es lo que es el articulado? No pasa, mira, lo que ha pasado... ¿El articulado o solo el ministro de defensa? Germán y yo compartimos ocho años en la Comisión Primera de la Cámara y yo particularmente, y creo muchas veces, compartimos la misma tesis. Fuimos enemigos de vivir creando, desarticulando, desmenuzando los códigos, porque cada conducta nueva que va apareciendo no puede usted coger el código e irla modificando, porque existen las normas. Y aquí se creó el Consejo de Política Criminal y realmente ese consejo nunca lo reúne. ¿Usted lo mencionó? No, pues creo que es el ente en el estado de coordinación de la política criminal que previamente debía examinar las iniciativas del gobierno y dar, por lo menos, un concepto. Nunca lo han consultado, pero nunca lo han consultado. Entonces, yo quisiera, Hassan, volver sobre las declaraciones de la VAR en La Habana. Ahí está, claro. Yo creo que esas declaraciones son desafortunadas. Uno puede compartir el contenido de lo que están diciendo, pero creo que no hay autoridad en esa crítica, porque cuando hubo las marchas campesinas en el Catatumbo, las FARC ofrecieron armas a los manifestantes. Si alguien ha violentado el código penal, no las FARC. Que la crítica al contenido de ese proyecto no debe soslayar una crítica a quienes contribuyen a deslegitimar la protesta social con ese tipo de expresiones, de poner a discreción de la movilización social, hágame el favor, las armas de la insurgencia para enfrentar la fuerza pública. Ahora, creo que esa crítica hay que hacerla con mucha fuerza desde la ciudadanía y yo invitaría al Congreso. Tengo claro que el doctor Navas va a votar en contra de él. Pero la unidad nacional que es mayoría, vamos a ver, pero el resto sí. Yo le preguntaría, yo le preguntaría, yo escuché en el Congreso, en voces apoyando el paro, incluso muchos compañeros nuestros estuvieron en las marchas, algunos fueron víctimas de los desmanes de la fuerza pública, lo dicen ellos. ¿Tendrían ellos autoridad moral política para votar aprobando esto cuando ellos acompañaron a su pueblo con gran obligación en las marchas? Acá hay un próximo senador en el siguiente Congreso. ¿Usted votaría este proyecto a favor o en contra? ¿Y eso es puntual? No, yo haría primero un control político al gobierno nacional sobre el manejo que le dio al paro que ya pasó. Y no solamente en términos de su impotencia para prevenirlo y para solucionarlo por la vía pacífica y civilizada, sino su impotencia para la aplicación legítima de la fuerza y de los instrumentos legales existentes para evitar todos los desmanes y todas las consecuencias colaterales indeseadas de ese paro. Muchos me lo están preguntando acá, porque es un tema que me lo están preguntando. Pero déjeme, déjeme, el tema de los campuchados es muy interesante. Yo creo que sí hay que rechazar esas declaraciones de Catatumbo que no se puede erigir pues como el gran defensor de las libertades públicas a estas horas. Ellos que han sido los violadores de todos los derechos de los colombianos, de los derechos de locomoción, de la libertad, de la vida, etcétera, de la propiedad, no se pueden erigir pues en los defensores de la democracia y de la libertad. Me parece que hay un cinismo y una soberbia que no tiene ninguna, 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 digamos, ninguna, no puede tener ninguna aceptación. Ahora, está muy mal informado el señor Catatumbo, que dice que están amenazando con cárcel para quienes protesten. No, en primer lugar, no hay amenazas. Es que ya la ley actual castiga con cárcel a quienes de manera ilícita interrumpan el tráfico en las vías, en la locomoción, en las traves públicas. Ya existe. Ahora, lo que hace el gobierno es, como una gran medida, pues, pasar del castigo de entre dos y cuatro años, como existe actualmente, a entre tres y cinco años. Como si eso fuera, pues, la gran medida de prevención y de neutralización de los desmanes que ocurren en las protestas populares. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Insisto, con mostrar los dientes no se va a impedir. Quedan menos de 30 segundos. Deme conclusiones. Una conclusión. Que esto es venganza contra la marcha. Lo dicen aquí, en el inciso final. Este tipo penal no será objeto de beneficio y subrogados penales. Mientras que al delito de mayor entidad, lo sabe el doctor Telefo, les damos libertad condicional, les damos el derecho a rebajar la pena por confesión. A estos, por el hecho de que un estudiante esté metido ahí, suficiente para que no esté hecho a ningún beneficio. Señor, tengo que ir a la pausa y volvemos con el siguiente tema, porque ese proyecto usted lo está poniendo la cara. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos a 360 y ahora vamos a debatir sobre un proyecto de ley. Es un proyecto que pasado el pasado 11 de junio, en medio de la polémica que generó el ascenso del general de la policía Francisco Patiño, pues empezó a gestarse y empezó a generar, por supuesto, un montón de interrogantes. Entre ellos, evidentemente, el Senado tuvo que aprobar un proyecto de ley para degradar aquellos oficiales de la Fuerza Pública y las Fuerzas Armadas que, tras haber sido ascendidos por el Congreso, resultaran culpables de conductas penales o disciplinarias. Representante Teléfono Pedraza, usted está pidiendo que se hunde ese proyecto. Cuéntenos por qué. No, pero es que lo primero que te tengo que aclarar es que ese proyecto no es así conforme tú lo estás planteando. Cuéntelo, ¿cómo es entonces? El proyecto de ley 92-2012 del Senado por el cual se desarrolla el inciso segundo del artículo 173 de la Constitución. ¿Qué es lo que busca en los artículos, en 11 artículos? Unos trámites para indagar por las hojas de vida de los generales, para que le lleguen con 30 días de anticipación, para que le manden, si le falta un documento que se lo manden, para establecer el trámite de los ascensos costará solo de dos debates, pues es que la Constitución ya lo dice, que corresponde, es una de las facultades privativas que tiene el Senado de la República y tiene dos debates, uno en la comisión segunda y la otra en la plenaria. El primer debate entonces dice que el candidato a asesor de policía es una cuestión eminentemente de trámite. Mira, aquí está el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, Hassan? Que en la plenaria del Senado le introdujeron tres artículos. ¿Cuáles son esos tres artículos? Aplazamiento de los ascensos, degradación militar y policial, criterios para dosificar la degradación militar o policial. ¿Y qué pasa? Que en estos tres artículos, saben aquí mis colegas, en primer lugar, se está violando un principio de la Constitución que es el de la consecutividad, estos tres artículos no fueron pues aprobados en la comisión de segunda. Por ende no deberían estar ahí. En segundo lugar, estos tres temas son de la competencia de la comisión a la cual yo no acompaño en esta ocasión a mi colega el doctor Navas, es de los códigos. Aquí estamos introduciendo un nuevo delito, razón por la cual debe ser del conocimiento de la comisión primera en una modificación al código penal al introducir esta nueva figura, este nuevo delito que aquí se está creando. Pero usted cree, usted cree, usted cree, mire, para que baseamos muy puntuales, usted lo explica muy bien y conoce bien el articulado. Usted cree que frente a antecedentes de crímenes de oficiales debe haber degradación, si se comprueban esos crímenes, debe haber degradación militar en los cargos, es decir, es como una condena política, es cuando se le dice a un alto oficial, mire, caso general Santoyo, usted se le descubrió, usted fue condenado en los Estados Unidos por una corte, por haber ayudado paramilitares, usted debería de gozar los beneficios de un alto oficial, sí o no, o debería degradarse, usted qué dice al respecto, porque es un tema muy puntual. No, a mí me gusta, creo que los cambios que se describen, se han introducido al proyecto, creo que van en la dirección correcta, digamos, la legitimidad de nuestras fuerzas armadas debe estar blindada, de tal suerte que uno de los mecanismos de blindar esa legitimidad es sancionar de distintas maneras las conductas delictivas o disciplinarias en las que incurran los militares. A mí personalmente me parece que no tiene ninguna presentación que un militar o un miembro de las fuerzas de policías de alto rango sea ascendido luego de que sea comprobado que está involucrado en conductas que afectan la legitimidad de la institución militar. Me parece que eso no tiene presentación y si el contenido de los cambios que se han descrito van en esa dirección, me parece que debían ser discutidos democráticamente. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo ve usted también? A ver, yo creo en primer lugar que sí hay una chapuza evidente, hay un error de trámite legislativo evidente al haber incorporado ese tema de la degradación en un proyecto que debe tener unidad de materia que es exclusivamente para reglamentar el trámite para aprobar o no aprobar los ascensos. O sea, no tiene nada que ver con que si alguien comete un crimen lo degrade. Nada que ver. ¿Por qué lo meten ahí? O sea, por unidad de materia esto ya está muy mal. No me parece entonces que esto tenga ningún futuro, digamos, en el Congreso. Ahora, el otro tema, el de las dudas jurídicas o de conveniencia política para aplazar los ascensos, que sí tiene que ver con el trámite, me parece que ahí sí hay una violación del principio de buena fe, del debido proceso, de la presunción de inocencia. Es decir, llega un mayor que va a ser ascendido a coronel en el Congreso, o de coronel a general, propuesto por el presidente, ¿no? Mira el caso, por ejemplo, del general Patiño. Sí, bueno, el presidente propone los oficiales que van a ser ascendidos para que el Congreso les dé un visto bueno. Es una suerte como de control político. Y el Congreso decida que no lo asciende o no aprueba ese ascenso porque tiene un juicio pendiente, que ni siquiera puede que no haya ni llegado a una indagatoria, o por conveniencia política. Lo de conveniencia política me parece aún más raro y aún más extraño y aún más inconveniente, porque deja abierta la puerta para esos criterios de politización, de intriga política, de criterio político, incluso de coyuntura política, para que sean ascendidos X o no, X oficiales de la policía o del ejército a los bandos superiores. Me parece que eso es totalmente dañino para la estructura jerárquica de las fuerzas militares y atenta contra su profesionalización. Y las dudas jurídicas, que hasta que no se desaparezcan las dudas jurídicas, las dudas jurídicas desaparecen cuando hay un juez que falla y dice, esta persona es inocente o es culpable. Eso se puede tomar, en el caso del coronel Plaza, llevamos 30 años en dudas jurídicas. Entonces, me parece que esto es altamente inconveniente, que no tiene ninguna sensatez. Me parece que serán los jueces los que deben resolver esas dudas jurídicas y el Congreso simplemente limitarse a analizar que esos oficiales tengan una buena hoja de vida, etcétera, que merezcan el ascenso, pero no introsible este tipo de criterios. Esto tiene el árbitro. El doctor Telésforo puede estar acertado en cuanto a que el tema de la plenaria no era un tema que venía propuesto en el proyecto y que no fue tocado por la Comisión. Eso es procedimiento. Pero eso daría lugar a una inconstitucionalidad por vicio de forma. Ahora, ¿qué pasa cuando el Congreso se niega a otorgar el ascenso? Yo me pregunto, le pregunto a los constituyentes. Entonces, ¿para qué lo mandan al Congreso? ¿Para que digan sí por derecho? No. Esto es un acto donde el Congreso es soberano y traen de decir sí o no lo haciendo. De lo contrario, es un requisito que no tenía por cárcel. Ahora, en cuanto a la claridad de los ascensos, yo tengo mis dudas, porque se reúnen cinco federales y vetan a 20 coroneles y nadie sabe por qué los vetaron. Es que hay otra vez, hay el dedo, hay dedocracia. Conozco excelentes oficiales, coroneles. Que no suben, no sienten. Se reúnen cinco federales y dicen, va usted, van estos y estos. Ah, no, voluntad del servicio. Entonces, cuando se llega a esto, hay mucho que es cuestión de un pector, del cual no se da explicación. Entonces, yo sí creo que en situaciones confusas, el Congreso tiene la facultad y la obligación de pedir explicación. Pero, no, es que además la... Ya, doctor, en lo que va, usted me dice de crear el delito. Si vamos a crear penas accesorias, debe ser parte del Código Penal. Y yo sí soy el criterio. Y con eso comparto lo que me han dicho muchos oficiales, que se sienten incómodos cuando un oficial ha sido condenado por un delito y sigue gozando del delito militar. De privilegios. Pensión y demás cosas. No, en la pensión no, porque es un derecho que se adquiere por el tiempo. Eso no se le puede quitar. Eso va a ir. No sé. Así como usted, en los olímpicos debe perder una medalla cuando para todas las reglas propias del deporte se la quitan. ¿Por qué una persona ha sido condecorada en detrimento de sus compañeros, con la orden de mérito militar, por buen desempeño? Estos que hicieron, se quedaron en fe. Y este recibe la medalla y lo no. En ese caso decía, usted no tiene derecho a eso. No tiene derecho a eso. Es que la constitución del año 91, que a algunos no les gusta, establece un principio democrático. Ese principio democrático significa, en este caso concreto, que el delegatario soberano tiene el poder de determinar quién puede llegar a los más altos niveles del Estado en lo que se refiere con la fuerza pública. Ahí hay un control de conveniencia y de orden político. Porque si hay observaciones de carácter judicial o disciplinario, para eso están los órganos competentes. Pero qué explicación tiene frente al país la circunstancia de que el Congreso apruebe el ascenso de un alto militar involucrado en conductas inexplicables para la opinión pública frente a las cuales el Congreso de la República guarda silencio. Entonces, más allá del aspecto procedimental, creo que, por eso decía, esas modificaciones van en la dirección correcta porque le entregan al Congreso unas herramientas para ejercer de manera eficaz ese control político. Tengo que ir a una pausa y vuelvo y le doy la palabra inmediatamente al congresista teléfono pedazas. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360 para seguir el debate. Regresamos a 360. Le voy a dar la palabra también sobre un argumento que vi dicho por usted mismo. Dice, la degradación militar, tal como fue aprobada en el Senado, se constituye en una afrenta al honor y a la mística de soldados y policías que día a día entregan sus vidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades. Perdón, es que este es un acto complejo, Hassan, en donde intervienen dos partes. Una parte que es el Ejecutivo, con todos los decretos y leyes que aquí están señalados, que son procedimientos que tienen que pasar los que pretenden ascender a generales de la República. ¿Qué pasa al interior, Germán? Eso sí, pues, me queda muy difícil allá. Inpectores, como los que suben a ser cardenales, ¿no? No es sino X número para ser cardenales y ya la situación para que los asciendan allá. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, la primera parte interviene el Ejecutivo, las fuerzas militares con todos sus procedimientos que están debidamente regulados y luego ellos le presentan el proyecto de decreto al presidente de la República y el presidente dice, sí, efectivamente pueden ascender esto, no, no pueden ascender. Y luego viene la otra parte, el acto complejo, que es el legislativo, en donde yo estoy completamente de acuerdo, porque así lo señala la Constitución, el Senado de la República, porque así lo dice la Constitución, aprobar o improbar los ascensos a generales y oficiales de insignia. Entonces, eso sí lo puede hacer, claro, y tiene todo el derecho el Senado de la República. Aquí, en este caso, lo que yo estoy diciendo es que no puede ser posible legalmente, constitucionalmente, que nosotros introduzcamos aquí un procedimiento primero, hacerle, seguir haciendo leyes, sacando leyes cuando estamos sobresaturados de leyes para procedimientos y reglamentaciones que ya están hechos respecto del trámite complejo que tienen que cumplir los ascensos a los señores generales. Pero si son complejos, veamos los resultados. Miren lo que ha pasado con altos oficiales en este momento. Bueno, déjenme decir una cosa también en la cual yo sí tengo que decir aquí una cosa. A ver, si mañana un aspirante a ser general de la República tiene una investigación en la Procuraduría General de la Nación, a ese señor cumpliendo todos los requisitos por esa circunstancia, el señor no puede ser considerada su hoja de vida si aquí en este país lo que hay son anónimos investigaciones. de pronto usted ni yo, es decir, no sabemos cuáles son investigaciones. La presunción de inocencia está, pero viene el caso de los que son condenados, porque ahí hay una... Ah, no, pero es que nadie está diciendo aquí qué hacer, aquí el doctor no ha dicho que es que aquí se van a ascender personas que tienen antecedentes o que han sido condenados en absoluto. Y nunca los militares envían el presidente de la República, el decreto que va a consideración del Senado de la República lleva a generales que han sido condenados. Eso nunca ha pasado. Pero es que yo no estoy diciendo... Yo creo que usted está empeñado bien en discutir conmigo, porque yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que hay un principio de control democrático del poder civil sobre el poder militar, que está redactado en la Constitución, y que me parece que es sano que hayan unas normas que permitan hacer eficaz ese control civil, que muy raras veces ejerce el poder civil. Un alto oficial, es su opinión, es su opinión, un alto oficial, que no haya sido condenado. Dígame cuántas veces el Senado ha hecho un control político efectivo. Bueno, dígame cuántas veces, hasta ahora lo están haciendo. Es que es subjetivo. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Lo han hecho ahora por la presión de los medios de comunicación y por la posilinanimidad de los congresistas que han declinado el Senado de la Constitución. Voy con la pregunta. Un alto oficial que tenga indicios, indicios de algo, debe ser ascendido o no. Un alto oficial que tenga indicios, una investigación en contra, grave, de carácter penal, debe ser ascendido o prima la presunción de inocencia. Mire, yo creo que allí hay formas de hacer efectivo sin sacrificar el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Pero un militar que tiene, por ejemplo, una medida judicial de, digamos, de vinculación formal a una investigación penal, creo que ese militar no merece ser ascendido. Pero si hay solamente un indicio, si hay un rumor, por supuesto, y eso no es mérito suficiente para no ascenderlo. ¿Primo? ¿Me permite, presidente? Póngalo porque entramos en la recta final de las conclusiones. Seamos realistas, en este momento, si un señor teniente coronel va a ser llamado a curso para coronel, le miran toda su hoja de vida. Absolutamente. Y si tiene una investigación pendiente, no le llaman. Yo defendí a un coronel, y estaba en prueba de la procuraduría, y me dijeron, si el señor coronel no está limpio, el día que llamaban, no le llaman. Por fortuna, yo conseguí empleo. De lo contrario, ahí lo podía trancar. Ahí quedaba. De hecho, cuando usted dice, llamamos ahorita a nosotros cinco, vamos para coroneles, usted está limpio, usted está limpio, usted está limpio, él y yo tenemos dos pequeñas sospechas. Él y yo lo va a afogar, por sospecha, lo va a afogar, lo hace. Ese es el procedimiento. Sí, por eso, por eso es que no le preocupa que personas que sí había muchas sospechas sobre ellos, han llegado allá. Y segundo, digo, si el Congreso, como lo dice el doctor Teléfono, tiene la facultad de aprobar o improbar, en mi caso, si fuera senador, improbaría algunos asesores. Deme sus conclusiones en menos de 40 segundos. En menos de 40 segundos. Yo me atengo al principio de la justicia democrática que plantea que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Me parece que esto también es aplicable en este caso de los ascensos. Me parecería terrible que una persona que es absolutamente inocente, pero que tiene alguna acusación, algún juicio, alguna investigación en contra, se le dañe su carrera simplemente por sospechas de que de pronto sí es culpable. Y resulta que los jueces, al cabo de los dos años, cinco, diez años que se demora el juicio, resulta que es inocente. Me parece eso fatal para una justicia democrática. ¿Cuáles son sus conclusiones también en menos de 40 segundos? Mis conclusiones es que esta discusión llama la atención e invita a la pregunta de saber si el Senado de la República ha ejercido esas competencias adecuadamente. Creo que no. Gran interrogante. Y creo que este proyecto, con esas modificaciones, va en la dirección de darles herramientas para que ejerzan adecuadamente las mismas. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, yo lo que sí creo es que los que hicieron la Constitución y la ley pueden dar lecciones a uno para que yo le de la Constitución y la ley. Yo tengo como ponente de este proyecto que hacer un análisis desde el punto de vista constitucional y legal y como aquí he encontrado precisamente vicios de inconstitucionalidad, vicios de ilegalidad y vicios de inconveniencia. Porque qué tal poner aquí que devolver el ascenso por razones de conveniencia política. Cuando aquí hay un artículo dentro de la Constitución que prohíbe precisamente a los militares ser deliberantes. Entonces, para unas cosas, los militares le está prohibido participar en política, pero para otras entonces asumimos que no se puede ascender al señor Hassana, general de la República, por razones de conveniencia política. ¿Cuándo en el país había aparecido eso? Si hay algo que ha sido importante para Colombia, ha sido mantener a las fuerzas militares y a la policía. No, pero por supuesto, por supuesto. Es que desafortunadamente el representante empezó el debate al final, porque al principio se escudió en argumentos de naturaleza procedimental. Dijo que eso era inconveniente por razones procedimentales. Ahora nos está diciendo que el tema es otro. Vamos a ver cómo queda la ley para que la volvamos a discutir. Veinte segundos, cumplidos ese debate. Yo miraré esa ley y lo que considere que es legal y prudente, lo haré. Porque si ahí me dicen el día de mañana que hay que degradar a una persona que no merecía ser general, y yo entiendo que ese honor militar lo degradaría como hacen los japoneses, como hacen los gringos, los alemanes. Porque yo como oficial, que he sido justo y honrado, no me gusta que un delincuente ostente el inmigrado mismo. Ahí están las posiciones. Yo no le voy a quitar la pensión ni nada le voy a decir, porque usted no merecía que va a ver. ¿Cómo hacen los gringos y los ingleses? Lo pueden arrollar en el suelo y le contraen las carteras. Congresista, no va a salir. Quedan cinco segundos. Yo preferiría en este momento estar pensando en nuevos estímulos para un desempeño legal ilícito de las fuerzas militares que estar pensando en sanciones humillantes que podrían ocasionar un enorme estímulo a la fuerza pública. Alfredo Rangel, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Congresista, como siempre, gracias. Armando Novoa, gracias, por supuesto, como siempre. Y congresista Telefón, gracias también. A usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!